¿Cuántos productos hay en existencia? Sí, son alrededor de 20 productos. Hola, ¿cómo están amigos y paisanos de la página de Soy de Guerrero? Señores, el día de hoy en la lista de reproducción Así se hace en Guerrero, vamos a conocer un proceso muy interesante y de un producto que se da aquí en la Costa Grande. Vamos a conocer qué podemos hacer con el coco, una de las frutas más comunes en esta costa tan hermosa de Guerrero. Y estoy con nuestro buen amigo, quiero que se presente con el público que nos está viendo, que le diga su nombre y qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, buenos días, yo soy Félix Rafael García García, originario de aquí, de la comunidad de Arenal del Centro, municipio de Benito Juárez, Guerrero. Estamos incursionando nuevamente en este producto, en lo que es el coco, tratando de darle un valor más, agregarle un valor más a la materia prima, no solamente que se vaya de fuera, sino que aquí mismo se queden los derivados del mismo coco. Que para hacer todos los productos que nos acaba de mencionar, el coco ya debe de estar seco. Debe ser un coco maduro, seleccionado, vivo, no coco en mal estado, coco bueno. ¿Qué es el primer paso que estamos viendo que está haciendo ahorita el joven? Es seleccionarlo, pelarlo, quitarle la cáscara, quitarle la cáscara para poder de ahí quebrarlo y rayarlo. Ok, una vez que ya tenemos el coco limpio, ya que no tiene la cáscara, ¿qué es lo que sigue? Vamos al proceso de quebrarlo. Vamos para allá. Una vez que se seleccionaron los cocos, ¿ahora qué sigue? El quebrado, sí, vamos a quebrarlo para sacarle la manzana, que es una delicia también, que se puede comer y también es curativa, es algo que te ayuda en el sistema digestivo, la manzana. Esto si lo dejamos tantito ya es una palmera, que va a crecer y va a producir a los seis años. En este proceso que estamos, ¿ustedes solamente ocupan qué o van a ocupar todo? Vamos a ocupar esto, que es la pulpa y el hueso, para hacer el carbón activado, la parte del hueso. ¿Ahora qué sigue? El rallado, que se encuentra aquí. Una vez que ya tenemos el coco, la pulpa, ya lo quebramos, ya le quitamos la manzana, sigue el proceso de rallado, que en este momento aquí el compañero colaborador está rallando el coco. Podemos observar ahí que si dan cuenta nuestras manos no tocan la pulpa, para nada. El coco se mantiene limpio y noco. En otros procesos le quitan el hueso, lo agarran, lo tienen que lavar, lo tienen que clorar y ahí es donde pierde algunas propiedades, algunas grasas, el coco. La maquinaria que se utiliza aquí, la veo como con alguna adaptación, son máquinas que ustedes fabricaron, son máquinas que compraron y adaptaron. ¿Cómo está esta? Claro que sí, esta maquinita yo la diseñé. Yo me di a la tarea de buscar ciertos fierros ahí de acero, de lo que va quedando. Le fuimos haciendo los dientes, le soldamos un tubo ahí para que pudiéramos adaptarlo a un motor, un motor que es de un compresor también, que reciclamos por ahí. Lo que sigue de aquí en adelante es pasar al proceso de extrusión. Vamos a conocerlo. Aquí en este mini espele vamos a exprimir la pulpa que ya tenemos allá, la vamos a pasar a exprimir aquí. ¿Qué es lo que vamos a obtener de este proceso? La leche, el jugo. Vamos a decir que es la leche porque está blanco, pero es el jugo del coco. Es la leche y aquí se va a un proceso de reposo, de fermentación, de separación natural. Eso ya es acá adentro. ¿Qué tiempo dura ese proceso? Ese proceso dura de 5 a 6 días, desde que lo hago hasta 8 días para envasar un litro. Poco rallado, tenemos harina y tenemos el aceite. El aceite, sí. Que nos hará tener variedad de productos. Ándale, sí. Ok. Disculpe mi desconocimiento, ¿el aceite cosmético qué es y para qué sirve? El aceite cosmético es de uso corporal. Te puedes peinar, te lo puedes poner en la piel, en el pelo. ¿Y cuáles son las propiedades que va a tener cuando uno se aplica este aceite? Una, no te protege la piel, no hay irritación en el sol y te mantiene la piel fresca. En el pelo te ayuda a hidratar el cuero cabelludo, a eliminar lo que son cuestiones de caspa y problemas de la piel. Y además el pelo evita caída de pelo. Y ahora ahí viene ponerle la etiqueta, ponerle el sello de la marca. La etiqueta, la marca. Ahí estamos envasando, ¿qué? El aceite extra virgen, por eso se, porque es de uso alimenticio, comestible, medicinal, para tratar sin número de problemas digestivos. Digestivos y de problemas de la piel, el cuero cabelludo, tiroides, al Alzheimer, ¿sí? Te ayuda. Son esos productos, don Rafa, que usted tiene a la venta para todo el público que quiera conocer esto que ustedes están elaborando. Iniciamos con nuestro producto estrella, que es el aceite de coco extra virgen, natural, 100%, artesanal. El cosmético, que es de uso cosmético, piel y pelo. Tenemos el carbón activado, que se saca a través del hueso del coco, ¿sí? Y la harina, que es la que mencionamos allá. ¿Esta harina para qué sirve? La harina es para empanizar, para hacer panes, pasteles, lo que ustedes quieran. Todo lo que empanizan con pan molido, lo pueden empanizar con harina. ¿Coco? Hay un poco rallado listo para hacer cualquier, este, lo que quieras, aguas frescas, toles, jugos, cubitos, lo que tú quieras. Nomás hay que hidratarlo y licuarlo. Aquí está el sabor ya. Y ahí tienes el sabor. Muy bien. Y también otros productos que van saliendo a raíz de todo esto, como por decir, que es esta crema de manos. Hecha por un laboratorio herbolario. Ese es para la mano, para el pelo también, que ayuda a controlar la caída de pelo. También tenemos la mascarilla de carbón, que es raíz del carbón y aceite de coco. Tenemos la mascarilla. Esta es una cremita anti-edad, que tiene el ácido liliadurónico. El shampoo sólido para el pelo. ¿Como si fuera jabón? Jabón, como si fuera jabón, pero es shampoo. Solo para el cuero cabelludo. Tenemos el jabón de carbón. Este es para limpieza facial, para la piel. Tenemos el jabón de aceite. Todo tiene aceite de coco. Pasa de dientes, que nos ayuda con caries, mal aliento y a reforzar las encías, a curarlas, a sanarlas el problema. Este que para mí es una maravilla también, es el desodorante. Yo lo uso a diario, es mi desodorante. No mancha la piel, no mancha la ropa. ¿Tiene contabilizado cuántos productos hay en existencia? ¿Cuántos productos están, valga la redundancia, produciendo en esta pequeña empresa? Sí, son alrededor de 20 productos. 20 productos. Pero nos hace falta, Julio, por favor, vente para acá. Nos hace falta. Porque nos hace falta uno de los productos que identifican al estado de Guerrero. Especial. ¿Cuál es ese producto? Especial. El mezcal de coco, reposado en coco. Este es una maravilla. Es una, dice, es un, es un, un deleite, ¿no? Es para que una copita, tiene el sabor, tiene el bouquet del coco. ¿Cuánto tiempo dura reposando? Dura hasta 40 días el reposo. Y adquiere un sabor. Un sabor especial. Se lechonamos el coco de buena calidad, coco sano, coco muy, muy grande, pues muy, de buena calidad. Para los que somos amantes de la bebida de los dioses, una bebida ancestral que es el mezcal. El mezcal. Este no es un mezcal de sabor, hay que aclararlo. No. No es un mezcal de sabor. El único sabor que adquiere y la delicia que van a tener al probar el mezcal reposado en coco, nada más es por el reposamiento que se le da. El coco. Nada más. Reposado en coco sin ponerle ni quitarle nada. El mezcal va con un sabor, algo extra. Don Rafa, pues nos dio mucho gusto que nos haya abierto la puerta de su empresa para conocer el proceso de innumerables productos que se pueden obtener con la materia prima que se da en la costa grande. El coco, una de las frutas predilectas de esta región. Y hoy pudimos conocer ese proceso y esos productos que se realizan. Le agradezco infinitamente que nos haya mostrado todo este proceso. Sí, muchas gracias. Un placer poderlos recibir aquí en su casa, en nuestro negocio, una pequeña empresa familiar. Para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿cuál es la dirección o cómo puede adquirir sus productos? Nosotros estamos ubicados en la comunidad de Arenal del Centro, en la máquina, de hecho así se llama mi empresa, la máquina. Y estamos ubicados frente a la capilla del Sagrado Corazón de la Arenal del Centro, en la página S de Coco Costa Grande, en Face. Y al teléfono 181-104-9155. En la parte de abajo están apareciendo las redes sociales para que ustedes, si les interesa alguno de estos productos de origen 100% guerrerense y con orgullo en la costa grande, lo puedan hacer. Incontables productos que se hace con esta materia prima. Pues bueno, no me queda más que agradecerle y si ustedes llegaron hasta la parte final de este video, les voy a agradecer que nos ayuden a compartir para que más gente conozcan este bonito proceso y los resultados que se obtienen de una de las frutas más hermosas y más sabrosas de esta región. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en otra ocasión y en otro video! ¡Soy de Guerreros, señores! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos!